Acaba de entrar la casa de Mavera al estudio. Tenés una noticia hermosa que quiero compartir con ustedes. Está en línea Sergio Sigliotti. Querido Sergio, enorme, gusto poder saludarte. Y el placer de hacerlo, además, con decisión judicial que hace justicia. Entiendo que ayer se reencontraron con Kiki, vos y tu mujer. ¿Cómo va? Buen día. Paulino, buen día. Gracias por llamar y gracias por el apoyo que encontramos en vos desde que prácticamente empezó todo esto, Paulino. Muchísimas gracias. Desde ayer a la tarde, que ya estamos con Kiki, afortunadamente. Finalmente, la Cámara número 2 de Santa Fe... Cámara de apelaciones en lo civil y comercial. Dio lugar a la cautelar presentada por el Defensor General para que Kiki vuelva hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, que es la adopción. Ahora el primer paso está dado. Ahora tenemos que hacer fuerza por el segundo, para que merecerse los papás de Kiki en forma definitiva. No solamente de Kiki, sino también de su hermanito. Porque esto también ya está en la justicia. Así que, te imaginarás, muy contentos, pero todavía no tranquilos. Porque falta lo más importante, que es resolver la vida definitiva de Kiki. Nosotros tenemos el mismo convencimiento que tuvimos el primer día cuando se arranca Kiki de nuestro lado. Que Kiki volvía, te lo decíamos. Hoy decimos lo mismo, tenemos el mismo convencimiento que la justicia, en algún momento, va a entender que merecemos ser los papás de Kiki. ¿Sabes por qué? No porque nosotros lo digamos, sino porque Kiki nos eligió. Ayer quienes estuvieron, los funcionarios de la Secretaría de Niñez, que estuvieron presentes en el momento que fuimos a buscar a Kiki, se dieron cuenta que lo que nosotros decíamos del vínculo con Kiki hacia nosotros, no era algo que decíamos nosotros desde el corazón y dolido como adulto. Ayer cuando Kiki salió, después de no vernos cuatro meses, que en la vida de un chico de tres es muchísimo, nos miró y empezó a sonreír. Cuando vino en brazos uno de los enterantes de la familia Solidaria y se acercó, lo primero que pidió es que le hiciera UPA y empezó a jugar con mi barba. Y a rendón seguido se dio vuelta el labio a Kiki y dijo, mami, y ahí empezamos de nuevo. O sea, pudieron comprobar que realmente, realmente, él siente por nosotros lo que nosotros siempre dijimos que sentía. Así que muy feliz con todo eso, muy feliz con todo eso. Y hay una cosa más, por ahí muchos se dicen de que, o pueden pensar de que es simplemente el cariño, el amor que sentimos por Kiki, lo que no se va a hacer todo esto. Pero el defensor general, a cargo de la defensoría del pueblo de la Nación, ayer nos hizo saber, porque él envió una resolución a los tribunales inferiores de aquí, por ahí no puedo hablar tranquilo porque lo tengo a Kiki acá dándome vuelta. Estamos escuchando, sí, de fondo. Decíamos que ayer, por la tarde, cuando íbamos a buscar a Kiki, uno de los integrantes de la defensoría del pueblo de la Nación nos hizo saber que el doctor Gómez había tomado la decisión ahora de acompañarnos y hacer todo lo posible para que nosotros seamos los papás definitivos de Kiki. Me alegro mucho, me alegro mucho. Si el máximo organismo con defensa de los derechos humanos de la Nación y basándose en leyes nacionales y en tratados internacionales manifiesta esto, creo que, claro, que no vamos en contra de la ley, no impedimos nada que sea por izquierda, Paulín. Kiki tiene, está a punto de cumplir cuatro años. Cuatro. ¿De los cuales cuánto tiempo pasó con ustedes? Casi dos. Casi dos. Y hacía cuatro que no las veía. Y ese es Kiki el que juega con ustedes. Este es Kiki que está jugando con nosotros. Kiki va a cumplir cuatro años, sí. Y cuatro meses que no las veía. Cuatro meses que no las veía y ayer cuando volvió a casa era empezar a reconocer, decía, ah, mis herramientas, mi elefante, mis camiones. Y ahí nomás nos pusimos a arreglar entre los tres los juguetes. Con su taller mecánico, arreglar de vuelta sus camiones y andar en su moto. Así que estamos todavía cayendo. No sabés cuánto te entiendo. No sabés cuánto te entiendo. Te mando un enorme abrazo. Sergio, ya está. Disfruta de Kiki. Quería simplemente decirle a nuestros amigos que del otro lado habían mostrado mucha empatía y que se habían compungido a propósito de tu lucha y la de Cristina y en definitiva la de tantos, que las cosas van poniéndose en orden. Te mando un abrazo. Un abrazo grande, gracias, Paulino, y a tu audiencia muchísimas gracias, ¿no? Porque fueron mil y los argentinos que decían que Kiki tenía que volver. Un abrazo grande y muy afectuoso, Paulino. Abrazo. Está con ellos. 11 y 48.